Damos la bienvenida al Coronel Jorge Santisteban, un militar del Servicio Pasivo. Muy buenos días, ¿cómo está Coronel? Cecilia, muy buenos días, un gusto saludarla y a su distinguida audiencia. Estoy aquí presto nuevamente para hablar un poco sobre la situación y esclarecer algunos detalles. Muchísimas gracias, muy amable. Hay un grupo numeroso de gente que estaba haciendo movilizaciones y también estaba pidiendo Junta Militar, la intervención de los militares, para que se convoquen nuevamente a nuevas elecciones y se evite un fraude. Según ellos, se ha cometido un segundo fraude en estas elecciones. ¿Qué piensa usted en torno a esta demanda? Bien, Cecilia, esta es una demanda legítima, está constitucionalizada, por lo tanto no está al margen de la ley. Todas las peticiones que se están haciendo son de reivindicación de los derechos de los ciudadanos y en favor de todos y de todos los departamentos. Esto no es una lucha regional, no es una lucha por el departamento o una lucha ideológica, es una lucha de reivindicación por los derechos ciudadanos para los nueve departamentos y para todos los habitantes y estantes del país. Entonces, comenzó luego de los resultados en boca de urna, en cuanto se manifestaron las autoridades de que ya había un ganador. Eso fue irregular. Nunca jamás antes habían reconocido los políticos ganador a alguien cuando habían resultados previos menos del 10 por ciento, ya un ganador. Eso llamó mucho la atención, desconfianza en la población, al margen de que entramos a un juego, a un juego democrático, amañado, sucio y con falta de transparencia. Eso estoy hablando para respaldar lo que le digo, Cecilia, es que había un padrón completamente diferente a la realidad. Otro, de que no había paridad del voto. Habían ciertas circunscripciones que valían más que otros. Y eso no es justo. Si las elecciones son correctas, la democracia es para todos por igual. Además que entraba un partido político que había infringido, había infringido la ley electoral y debería haber sido procesado y eliminado de la carrera electoral. ¿Ya? Entonces, resulta de que con esos antecedentes negativos, contrarios a la constitución y a los intereses de la sociedad boliviana, entramos al juego democrático. Digo juego democrático porque ha sido una especie de juego en contubernio entre varios actores políticos. ¿Cómo no se va a dar cuenta la sociedad? ¿Acaso nosotros en este siglo XXI, Cecilia, no tenemos los medios suficientes para conocer los seres humanos, lo que pasa a nuestro alrededor? Todavía nos creen ignorantes y, sobre todo, creen que somos los conformistas de siempre. Obviamente que hay un grupito de esos conformistas que siempre se han apegado a donde más les conviene y viven de eso y se mantienen vigentes en eso. Pero la sociedad no. La sociedad es la que se perjudica y se sintió traicionada. Entonces, se hizo una serie de peticiones. Lo más importante, ¿qué pedía? ¿Qué pedía la sociedad en Cabildo? Que se haga una auditoría. No escuchó el Tribunal Supremo Electoral. Que se elimine al más de la carrera electoral. Tampoco, previo proceso. Ojo, previo proceso. Eso estaba en las manos del Tribunal Supremo Electoral. Y este, mañudamente, traspasa la responsabilidad al Tribunal Constitucional. De manera que eso quedó en saco roto, Cecilia. Ahora, de todos modos, lo que plantean las autoridades del Tribunal es que se presenten pruebas, si es que consideran que hubo fraude. Correcto, Cecilia. Eso es importante. Las pruebas ya ellos han presentado e inclusive lo han hecho desde el Comité Pro Santa Cruz, enviando al Tribunal Constitucional a través de un amparo constitucional, ¿no? Este, con las pruebas necesarias. Y están y siguen acumulando las pruebas. Pero mientras tanto, Cecilia, ¿por qué no hacer una auditoría a las actas? Que era lo más inmediato que se podría haber hecho, ante la duda. Y por lo menos, hacer un auditaje inicial de un 20% para conformar a la sociedad o darle la certeza y la seguridad de que no hubo fraude. Los resultados de esa auditoría, eso era lo único y va a ser lo único, Cecilia, que va a pacificar el país. Porque de otra manera, o un bloque conformado por la sociedad civil, otro bloque conformado por la sociedad política, le aseguro de que cuando se vean afectados en sus intereses, de una u otra manera, va a haber convulsión, va a haber problema social. Ahora, Coronel, a diferencia de lo que pasó en el año 2019, cuando incluso hubo un rechazo de la comunidad internacional, porque hubo el tema del fraude y se verificó eso, pero hoy el escenario es diferente. Incluso el gobierno de Estados Unidos, el propio Almagro, ha reconocido a Luis Arce como el nuevo presidente. ¿Qué opina a raíz de eso? Bien, eso es importante esclarecer, porque ahora, Cecilia, estamos en un otro escenario social y político mundial. No se olvide que nosotros entramos a un escenario de votación y democracia y de actividades políticas partidarias antes de la pandemia. Post pandemia, el mundo empezó a cambiar y las tendencias cambiaron, Cecilia. Y hay una tendencia internacional en la que desde hace mucho tiempo atrás la estuvo manejando el movimiento, bueno, no manejando el movimiento al socialismo, sino manejando el movimiento al socialismo para recuperar el Estado boliviano por parte de las transnacionales, por parte de los interesados externos en seguir controlando y subyugando al pueblo boliviano. Entonces, aquí el problema es de soberanía, porque desde afuera se ha digitado todo lo que ha pasado acá adentro. Y nosotros los bolivianos no nos damos cuenta porque obviamente los gobernantes que han sido elegidos y los que estaban son simplemente títeres de los que mandan y ordenan desde los intereses de las transnacionales. Entonces, entre esas transnacionales está el crimen organizado, la mafia internacional. Y eso estamos hablando de mucho dinero, de mucho poder, porque Bolivia todavía tiene recursos y tiene la ambición política para expandir nuevamente el socialismo del siglo XXI, que quedó truncado de una manera abrupta, cuando nadie, nadie tenía en su mente de que Evo Morales iba a renunciar. Entonces hicimos cambiar el tablero político y ahora resulta de que lo armaron muy bien. Y fíjense, mire usted, pudiéramos haber llegado a una elección en el mes de marzo. Obviamente la pandemia estaba en su punto culminante, muy alto, pero se tardó mucho hasta el mes de octubre. Y resulta que esos meses les dio oportunidad para hacer arreglos afuera económicos y para hacer el fraude a través de los medios tecnológicos sumamente sofisticados. Bueno, Conor, muchísimas gracias por su punto de vista sobre lo que está pasando, porque realmente hay diferencias de lecturas sobre esto. Hay quienes creen que estas movilizaciones que están pidiendo la intervención de los militares puede ser un riesgo también, ¿no? Exacto, Cecilia. Quiero aclarar brevemente ese aspecto, por favor. Si me permite, es de que hoy hay analistas o constitucionalistas que dicen que esta actitud violenta la constitución, pero no parten. ¿Y sabe por qué violenta? Porque ellos están violentados en este momento porque siempre se acomodan donde ven conveniente y donde van a estar más cómodos y mejor. Pero hay un asunto. Las formas de democracia constitucionalmente y que están en el artículo 11 son tres. La democracia directa y participativa, la democracia representativa y la comunitaria. La que falló, la que falló, Cecilia, fue la democracia representativa, porque cuando el ciudadano fue a depositar su voto, se lo estafaron, lo engañaron. A eso hace uso de un otro instrumento, que es la democracia representativa. ¿Qué significa la democracia participativa? ¿Qué significa la participativa? El cabildo. Y en el cabildo se toman decisiones. Y esa decisión era el primer importante, el punto más importante que considero constitucionalmente también avalado, es realizar auditorías cuando algo está mal. En este caso había la sospecha, hay la sospecha de que hay fraude y no lo hicieron. Entonces el pueblo se manifestó a través de las formas correctas que le manda la Constitución, pero nadie las cumplió. Entonces ahora satanizan este pliego petitorio, pero no satanizan el fraude y no satanizan el engaño que se le hizo al pueblo a través de la democracia representativa cuando fuimos a depositar el voto. Esto es mucho para discutir, sin embargo, sencillamente es eso. Se ha hecho uso de la Constitución para salir a hacer estos tipos de reclamos. Entonces las Fuerzas Armadas en realidad obviamente tienen un rol en el artículo 244. Sin embargo, ellos están llamados por ley para hacer respetar y garantizar el imperio de la Constitución, lo que significa de que quien no cumpla la Constitución o desmarque de la Constitución está cometiendo una serie de delitos. Entonces, ¿quiénes empezaron a desmarcarse del contenido constitucional? Los constitucionalistas dicen que ahora es este grupo de ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces queda la duda y podemos discutir más adelante, Cecilia. Claro, todavía está por verse cuál va a ser la reacción definitiva de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que si bien ya han dado su posición, pero bueno, veremos si esta demanda que están haciendo estos grupos que siguen convocando a estas movilizaciones va a tener también algún eco dentro de lo que es el Tribunal Supremo Electoral. La agradezco muchísimo. Así es, Cecilia. Muy amable, Coronel Jorge Santisteban, por la entrevista. Buenos días. A usted.